Bueno, vamos con lo de Galilea Montijo, ¿no? Les parece que les cuente de Galilea Montijo que reveló a través del programa hoy que para ella dice es un orgasmo, literalmente eso fue lo que dijo, es un orgasmo bloquear gente y es que como figura pública al final de cuentas pues es una persona que está muy expuesta y que le llegan cosas bonitas, regulares, malas y peores. Yo creo que más malas, ¿no? Sí, yo creo que desde unos años para acá realmente se comenta mucho pues de que sobre todo porque en cuanto dices Televisa empieza esta cuestión de ay Televisa que nos han engañado pero Televisa que no sé qué, ¿no? O sea, hay como este estigma de trabajas en Televisa y eres corrupto cuando al final de cuentas pues hay gente que ni se entera de lo que realmente pasa, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Yo creo que la fama la tienen desde los años del priismo en de los ochentas, ¿no? Setentas, ochentas que decían que estaban vendidos al sistema. Que sí estaban. Que sí estaban, obviamente. Sí, sí. Y entonces pues ahora a lo mejor los que a los que como Galilea pues que velan el entierro, ¿no? Ya fueron muchos años después. Exacto. O sea, por ejemplo, Sabludowsky, ¿no? Ay, ya se destrabó. Ay, ya me regresó el alma al cuerpo. Exacto. Esos tipos, personajes pesados son los que le crearon esa fama. Porque sí pasó, ¿no? Pero también dicen que es mito porque dicen que cuando, o sea, no fue en veinticuatro horas cuando pasó de que él ignoró el movimiento estudiantil. La matanza, ¿no? El sesenta y ocho. Ajá, la matanza horrible que según decían abrió cámara y micrófono y dijo, pues hoy fue un día soleado. Sí. Y que tú se quedaron así, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Fue un día soleado, pero traía este, o sea, mandó doble mensaje, traía una corbata negra de luta. Ajá. Y al mismo tiempo decía que pues todo estaba bien en el país. Y creo que no era veinticuatro horas, creo que era otro noticiero que había hecho previo a veinticuatro horas. O sea, de repente la historia se va distorsionando, pero de que eran amigos del poder, yo creo que sí, ¿no? O sea, sí creo que muchos. Pero ya en los últimos, sobre todo en este gobierno yo no creo, ¿no? O sí. Pues quién sabe. Hay tantas artimañas y tantas cosas que no sabemos. Pero por esta mala fama de Televisa, pues van y atacan a todo el que pertenece a Televisa. En este caso, Galilea Montijo. Y pues ella dice que es un orgasmo bloquear gente. Lo cual digo, bueno, pues es que también, para mí la verdad, les voy a decir, no es como un orgasmo. O sea, simplemente es como un momento de que dices, ay no, ya, vete a molestar a quien sabe quién. Y yo no los bloqueo, yo los silencio. Lo cual es hermoso, porque ellos seguirán escribiendo por los siglos de los siglos y no saben que no los volveré a leer. Pero fíjate que yo hace mucho que no silencio a nadie en este canal. Yo ya cuando de plano ya sueltan majaderías y palabrotas y que te vayas a no sé dónde, es cuando ya. Pero cositas, las críticas, ¿no? Oye, si algo está bien. Gracias a Dios. Relaja. Si estamos muy bien. Estamos tranquilos. Nuestra comunidad está. Sana. ¿Cómo decirlo? Sana. Sana. Bonita. Como debe ser. Así debe ser.